¡Profe, profe! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Se me apareció Carolina Fadi y me dijo que buscara el Moai sumergido ¿Ya? ¿Podemos buscar el Huáscar también? ¿El Huáscar? ¡Oh, qué interesante! ¿Sabes qué? El Huáscar, precisamente te voy a contar una pequeña historia del famoso Huáscar El Huáscar era un barco boliviano que participó en la Segunda Guerra Mundial ¿Cachai? Este fue hundido por los por los alemanes porque estaba navegando por las costas de Paraguay, entonces llegaron los alemanes así, le tiraron un rayo a láser y lo hundieron, pero el barco después fue arrastrado y cayó cerca de la isla de Pascua ¿Al leído del Moai? Se supone, porque todavía nadie lo encuentra. Esta noticia me la acaba de dar a mí Gonzalo Winter, que dijo que había leído a Varadit, entonces si lo dicen ellos es porque debe ser verdad, creo yo ¿Ah, entonces, el Huáscar está sumergido? Está hundido hace tiempo, sí, lo hundieron en la Segunda Guerra Mundial ese barco ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a la capital de los simios ¡Ah, donde se hablan pura juega! Así que vamos a invitar a Gonzalo Winter a hablar sobre el Huáscar y a Varadit también sobre sus libros de historia Claro, hay que... tenemos que ver cómo está esa historia tan... tan... bien contada con una buena fuente Claro, cuando le preguntaron a Gonzalo Winter también cuál era su fuente para decir que el Huáscar estaba hundido, dijo Arial 12 ¿Arial 12? Sí, chiste intelectual. ¿Cómo está, profe? Muy bien, pues Don Station aquí, con ánimo, con energía, sin caña No, mentira. ¡Éjale! Estoy con la traer de caña, güey ¿Cuándo? No, pues entonces nada quiero, pues, profe Ay, ay, ay Si usted me dice estoy sin caña, ahí me voy a preocupar Mira, la consigna es la siguiente Hay que tomar hasta morir o morir tomando Eh, eso desde que nació usted, pues, profe Hasta las mamaderas Claro Mi mamá le echó un poquito de boca para tranquilizarme Oiga, pero ¿cómo lo hizo en esta semana, profe? Si todos estábamos guarecidos, como se dice Estaban las bauticas cerradas ¿Usted fue hombre precavido? Sí, porque hombre precavido vale por dos Me abastecí con anticipación Y más encima había delivery Estos locos estaban repartiendo el copete para las casas La de clandestinos que salió ahora, loco Con esta cuestión de que la gente podía transitar llevando cosas Y mucha gente dijo Uy, yo también estoy vendiendo copete Algunos vendían muy caro Y otros vendían al precio normal Le agregaron una luquita Por ir a dejártelo a la casa Entonces, ¿qué mejor? Pedir la promo Una botellita de whisky Una bebida cola Su bolsita de hielo Impeque Y te la van a dejar a la casa Gracias, gobierno Claro, gracias, gobierno Por dejarnos encerrados ¿Solamente bolsita de hielo? ¿Bolsita de nada más, profe? Mira, yo creo que también Habían unos que andaban trayendo Otro tipo de bolsitas Sí ¿Sí? Sí, para seguir carreteando toda la noche Claro Las bolsitas de minuto, claro Las bolsitas con María ¿Cierto? Sí, pues Yo te dono este hecho ¿Cómo lo pasó encerrado? Bien, pues, profe Aquí trabajando Hermoseando el cuchitril ¿Cómo se dice? Me Así que bien, tranquilo Yo la verdad es que ya tenía Mi brebaje Mi jarabe para la tos Para poder pasar este fin de semana No me volví loco Mucha gente se volvió loca Estuvo así como bien desesperada Porque Ay, nos vamos a morir Vamos a quedar un fin de semana sin salir Nos vamos a quedar sin comillas Y toda la verdad Al final no ha pasado nada No, si era un fin de semana No, la gente le da color Porque mucha gente se agolpó Por ejemplo a los supermercados A los almacenes de barrio Porque los mismos almaceneros, por ejemplo Estaban diciendo que ellos no iban a poder abrir Que tenían temas de delivery Solamente esta semana que pasó Y la gente se volvió loca Se empezó a desesperar Pero igual, o sea No entiendo No entiendo cómo se desesperan tanto Si eran dos fucking días O sea, el día lunes ya pueden salir No hay nada Es como que se te cortara la luz Se volvió loca la gente Ahí usted ve cómo la gente interpreta las cosas De manera más o menos Como le decirle Subjetiva se podría decir Sí, totalmente subjetiva La interpretación que tienen las personas De Exactamente De lo que es la realidad Propiamente tal De la realidad Así como Varadí, por ejemplo Como Vinter Como nuestro amigo Gonzalo Vinter Efectivamente Que él interpreta La realidad de una forma Parece que viviera en una dimensión paralela En una distopía En un mundo En un mundo paralelo Bueno, si son socialistas Bueno Sí, pues Ellos viven en una constante distopía Sí Ellos creen que Maduro está bueno O sea Claro Ya está Maduro Claro Imagínate el mismo Este senador Alejandro Navarro ¿Navarrín? Navarrito Él 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 Interpreta Sus propios Sus propios olores Sus propias manos Sí Todavía me acuerdo Cuando se rasca el hoyo en cámara Le encantan Le encantan sus olores corporales Claro Él interpreta, por ejemplo Que cuando él andaba en una moto de nieve Era un accidente laboral Esas son interpretaciones De lo que es la realidad propiamente Oiga Y esta podría ser entonces La palabra de la semana Interpretar Interpretar, sí Dejémosla como la palabra de la semana Porque va a tocar Muchas de las cosas Que va a molar durante todo el día Durante todo el día Estoy, como dice el programa Durar hace Diez horas No, le ponga mucho Pero si tengo Podés que hacer Sí No, no Lo que va a durar el programa Normalmente Sí, palabra interpretar Que viene del latín Interpretari Wow Ya Ah, que anda filósofo Sí Y tiene varias definiciones Ojo, dice La primera dice Explicar o declarar El sentido de algo Y principalmente El de un texto Ya, normal Después dice Traducir algo De una lengua a otra Sobre todo Cuando se hace oralmente Mmm Le whisky Interpretaba muy bien Parece Cotito Sí El tercero dice Explicar acciones Dichos o sucesos Que puede ser entendido De diferentes modos Ahí estamos Ahí está Sí La cuatro dice Concebir Ordenar O expresar De un modo personal La realidad Yo creo que esta calza Perfecto Con todo el surderío ¿Sí? ¿O te creen? Sí Porque ellos van a Arreglar A modo personal Esta realidad O sea Ellos la van a ver De tal forma Que se la creen Que eso es lo peor O sea De verdad Por ejemplo Navarro cree Que Maduro Lo está haciendo bien Y que es todo Culpa del imperialismo Y que Ellos son geniales La verdad Que no sé Tanto Ah Mire Hay unos audios Por ahí Que andan circulando De la No sé si conoce De la Pamela Lagos Pamela Lagos Pamela Lagos Paola Lagos No me acuerdo El nombre De una Tipa De pelo corto Que salió En los videos Y se hizo famosa Por estar con Maduro Ahí En Venezuela Apoyándolo ¿Ya? ¿Y qué decías? Bueno Estos audios Dicen que Bueno Nombran a muchas personas Dentro de Lo que es Plaza Visnirá Cuando se hacen Las protestas Los días bien Los fines de semana Ve que ella va para allá Paola Lagos Creo que se llama No me acuerdo Ah La que echó el agua A toda la gente Exactamente Y los trata De tontos útiles Es que esos son O sea Pa' que estamos con cosas O sea Si Son tontos útiles Porque Gente que Que si bien piensa Pero creen que están haciendo Una cosa buena Y son utilizados Para un fin ulterior Que Que ellos Tengan el poder Y al obtener el poder Ellos No No lo están haciendo Pensando en la gente Lo están haciendo Para ellos mismos Para enriquecerse ellos Total La teta del estado Tiene que alcanzar Pa' todos Pa' ellos Sus amigos Entonces Hay que agarrar esa teta Claro Pero ellos Por ejemplo Usted dice que A lo mejor Dentro de su Percepción De esto Ellos interpretan Una realidad paralela Será tan así O simplemente Una intención De cambiar las cosas Para su propio beneficio Porque una cosa Es interpretar Una creencia Que uno tiene Y lo otro es Saber la realidad De las cosas Y aún así Querer cambiarla Aunque sea Para mal Para un beneficio propio ¿Me entiendes? Si Mira yo creo que Ahí de los dos Yo creo que ¿Qué categoría caería en esto? Yo creo que hay gente De los dos De los dos lados Hay gente que de verdad Cree que El socialismo es bueno Y va a funcionar Y que Todos debemos Ser hermanos Y construir la muralla Y abre la muralla La 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 También va quedando Oiga ¿No han llenado de pelotitas? No Carabinero no ha dejado Que se acerquen siquiera Pero ahí ¿Cómo se llama? A los Globetrotters A los Bikes Jordan Quiere tirarla Claro Empezar a lanzar de lejos Claro De lejos Ya que lanzan piedras Que lanzan las pelotas Claro Entonces Esta interpretación De la realidad Yo me acuerdo que En un programa anterior Pero tú decías que Tenía conocidos tuyos Que de verdad Ellos salían de la pega Y se iban a plazas de incididad A pelear Y que de verdad Se creían el cuento Es que interpretan Como le digo El sentido de las cosas De un modo muy diferente A lo que es la realidad ¿Ya? Por eso la palabra De la semana Y también Obviamente Han salido a la palestra Todas estas personas Todos estos Famosos Que también Interpretan la historia De otra forma Claro Pero ojo Mira La historia es interpretable O sea Hay un hecho Que es un hecho Un hecho verídico Y a partir de ese hecho verídico Tú puedes interpretarlo De diferentes maneras Claro Se supone que Cuando tú estudias historia La interpretación Que tú le das Tiene que ser Una interpretación científica O sea Basarte en la fuente Tratar de bucear Y buscar cuál era El pensamiento Ya sea del personaje Y de la época Para poder Para ponerlo en contexto Son hartas cosas mentales Que hay que hacer Antes de decir una historia No llegar a escribir un libro No llegar y decir Que el Huáscar Está hundido Ojo Es que es verdad O sea ¿Qué fue lo que dijo después él? Él Deme un momento Aquí yo Le tengo la noticia Dice que Él dice que Está Bueno Huáscar se había hundido ¿Ya? ¿A todo esto Por qué él dice primero Que el Huáscar Estaba hundido? Lo que pasa es que Se estaba discutiendo La ley de Royal Para las mineras Algo así Y creo que la votación No sé si había salido a aprobar Rechazado O se había dejado suspendida La cosa es que Él Había dicho que Había cosas más importantes Que andar buscando Un barco hundido Y se refirió al Huáscar Porque había Hay un Candidato presidencial Peruano Que está solicitando Que se le devuelva Se le devuelva El Huáscar a Perú Claro Como un tema Como si fuera un tema país Como si fuera un tema país Claro Entonces claro Hay muchos personeros De gobierno Y diputados Y que andan preocupados Eso La cosa Obviamente no es tan importante Pero él Salió diciendo Que no era Muy importante El tema Andar buscando Un barco hundido Pero como tan weón O sea Está también para la sección Sí Está también para la sección Para la sección Como tan weón O sea Por una cuestión De cultura general Tú sabes que el Huáscar No está hundido Primero Es donde muere Arturo Prat O sea Te lo enseñan Desde chicos Y que están tan cargando Y que ese barco Lo cuidan como hueso santo Todos los años Le hacen mantención Lo pintan Lo llevan al astillero Le ponen pintura anticorrosiva Para que el barco Estén en funcionamiento De hecho el barco funciona Claro A pesar de que es un barco museo Está bien tratado Por la Por la fuerza armada O sea Un barco No digamos que un barco Que esté en funcionamiento Como barco de guerra Porque no Pero Sí está bien cuidado Yo no sé Si los peruanos Lo van a cuidar tanto Como el gobierno chileno Lo hace Como la armada Claro Pero la verdad es que La interpretación de la historia Como usted también dice Se puede manejar En ese sentido Acuérdate que los locos decían Que Arturo Prat se cayó ¿Obo? Sí Sí Que fue como que Que se cayó Cuando No sé Ahí donde tú tienes que interpretar la historia Ahí tú tienes que buscar Cuáles fueron las fuentes De cuándo fue escrito El combate en Aldiquique Fue escrito Por lo bajo Die años después Todas las crónicas que hay Son como de die años después Del combate Cuando se Entrevistan a todos los sobrevivientes Hay versiones contradictorias Entre algunos Entonces la historia Que se Que se hace De lo que ocurrió ese día Es precisamente De Un resumen De todas las interpretaciones Que tenían Las personas que Sobrevivieron al combate Entonces muchos recuerdan La regla de una forma Otros la recuerdan de otra Sí Pero obviamente Cuando hay una prueba tangible De esa época No podéis decir Que el barco es un dió Se le puede estar ahí Más si va a un museo Entonces Podís tener un lapso mental Pero cuando lo estáis tuiteando O sea Ojo Eres diputado de la república Este fue el mismo Que dijo con Larcini No Si yo no voy a hablar Que no cacho nada Ese mismo sí Pero eso fue Larcini fue la que dijo eso ¿Sí? Sí Y eso que Larcini Después se tituló de abogado ¿Ah sí? Yo no tenía idea Se tituló de abogado Cachete No sé A lo mejor en Larcini En la Universidad del Mar En la república Pero Este tema de la interpretación Siempre Va a salir a colación Yo voy a leer Algunas de las interpretaciones De algunos Famosos Ya Sobre este tema del huáscar Porque la verdad es que ha sido Un meme Toda la semana Y bueno Para Gonzalo Winter El huáscar está hundido ¿Ya? Para Varadit Lo hundió un submarino Enviado por Estados Unidos Ah ya Para Alejandra Matu Ella prepara un reportaje Para demostrar Que Piñera Tiene acciones En el huáscar ¿Ya? 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 Bueno Florcita Motuda Está buscando la tula En el huáscar Para sacarle una foto Y Javi Y Javi Y Javi Evalúa las posibilidades De instalar luminarias También en el huáscar Mira Qué importante Claro Esas son interpretaciones Muchachos Sí Pues son interpretaciones Entonces Esa Por eso que la palabra De la semana La traemos A colación Y que usted la sepa bien También Interpretación Exactamente Oiga profe Pero ya vamos con Otra sección Que la gente La pide Que es La vuelta Al mundo ¿Qué es Cooperativa? Hay que buscar Música Sin copyright Para colocar En esta sección Hay que buscar Pero la de cooperativa No La de cooperativa No No El campo ¿Cómo se llama? Claro ¿Cómo se llama? El que duerme Ahí en cooperativa Sí Pasa algo Y está loco Ahí Tiene una cama En una pieza De tres por tres En el locutorio Y sí Mira Una noticia Muy extraña Que traemos Desde un diario De Honduras Mira tú De Honduras De Honduras Pero la noticia Es de Bolivia Ah Se fue lejos Para tener una noticia De cerca Exacto Cárcel para los infieles La propuesta De las mujeres Indígenas de Bolivia Cáchate Cárcel para los infieles Cárcel para los infieles ¿Cuánto? ¿Cuánto estarían presos Aquí en Chile? Estaríamos así como en pandemia No andaría ningún guapo en la calle Claro Se parecería a la cuarentena Claro Mira tú Así que proponen cárcel Dice Las razones de las mujeres Para proponer este cambio Es la norma En la norma, perdón Se debe a varios casos de abandono ¿Ya? Aquí se va poniendo extraño La paz Bolivia Un grupo de mujeres indígenas Aymaras de Bolivia Propone castigar la infidelidad Con cárcel E incluirla en la ley Para garantizar una vida libre de violencia Ya que a su juicio Es un factor determinante Para que muchos hombres En el área rural Las abandonen Y ejerzan contra ellas Otros tipos de violencia Cáchate ¿Pero la infidelidad como tal? Sí, es como bien extraño O sea Uno puede decir Es como peras con manzanas Que tiene que ver una cosa con otra Claro Dice Un centenar de mujeres indígenas Líderes De una veintena de municipios Del departamento de La Paz Se reunieron para debatir Sobre la violencia hacia la mujer Y resolvieron presentar Un proyecto Ante el ministerio de justicia Para incluir la infidelidad En la ley que protege a las mujeres De las distintas violencias O sea Si tú le pones el gorro a tu mina También la estás violentando ¿Ya? Guau, que raro Pero ojo Que para poner el gorro También tienes que estar con otra mina Entonces ¿Esa mina también tendría que irse presa? Bueno Yo creo que ella ya se Llegó a la presa Claro Las mujeres Identificaron que la raíz fundamental De la violencia intrafamiliar Es la infidelidad Entonces Ellas planean Que esto se debe cortar de raíz Explica F La directora del centro de desarrollo integral De la mujer Aymara Cacho Ah entonces profe No importa que el weón Sea bueno para tomar Sea bueno para jalar Sea drogadicto Nada lo mismo Si le sacan la cresta Por eso No importa Pero si el weón Le es infiel Claro No porque Ahí sí Pues no No tiene que ir con cárcel Claro Merece la cárcel Claro Entonces dice Esa entidad sacó la resolución De la reunión de mujeres Y ahora alista el proyecto Que se presentará Las próximas semanas Al ministerio de justicia Según comienza Canabiri Que la Alicia Canabiri Es como la representante De todas estas mujeres Y aquí explica por qué Dice el abandono ¿Ah? Las razones de las mujeres Aymaras para proponer Este cambio La norma Se debe a varios casos De abandono En las áreas rurales Por parte de sus esposos Que migran hacia la ciudad Y que forman otra familia Ajá Cochilones Se van para la capital Y dejan botar la mina Con los cabros chicos Pero una cosa es No sé Castigar la infidelidad Y la otra es Castigar Obviamente El abandono De los cabros chicos Es que sí Es muy extraño O de la familia como tal Dice No entiendo Qué se quiere llegar Claro Dice Hay muchas mujeres Abandonadas en el campo Porque el hombre Viene a la ciudad Y consigue otra pareja Y la primera Se queda con los hijos Sola Explica la directora Los días De varias mujeres En distintas provincias Se complican Después de ser abandonadas Porque muchas son mal vistas Por la propia comunidad Nadia Sí Tienen problemas Para continuar con el trabajo En sus cultivos O ganado E incluso Para sacar adelante A sus hijos ¡Wow! Entonces el problema De la comunidad No es problema De que el loco Le ponga el gorro Dice ¿Dónde está la fidelidad Que se ha prometido? Ellas consideran Que es muy grave Porque la familia Se deshace Recalca la directora En otros casos Relata Los hombres comienzan A insultar a las esposas A maltratarlas Verbal y físicamente Les dicen Que no valen para nada Que ya no son lindas Ante sus ojos O que están envejeciendo Cuando consiguen A otra mujer Citaciones que pueden Derivar en un femicidio Ya Pero Están hilando muy lino Mira Ya me imagino Ya cuál Desde el comentario Venga para acá Usted vieja Que está Usted está re fea Vieja ¿Por qué no se pone linda? ¿Por qué no se pone linda para mí? Mira que yo tengo Otra pelada Allá en la capital Y usted no se pone linda Pues Entonces Yo le voy a pegar a usted Ahora porque usted es fea Entonces yo me voy a ir Con la otra flaca Porque está mucho más linda Pues Le sale como el Como el Con el Nacho De casado con ti Claro La mujer sufre Violencia física Porque el marido Está con otra mujer Violencia psicológica Porque es insultada Que no sirve Que es tonta Que no sabe cocinar Mientras Por ejemplo La otra Es profesional Nosotras nos quedamos Indignadas con eso Hueón Que mierda Que mierda Pero que mierda O sea Que chucha Mejor déjalo en una jaula Claro Claro Si la mina no sabe cocinar No va a saber cocinar Le pongan o no Le pongan el gorro Si es tonta Va a ser tonta Antes Y después que le pongan el gorro Si no sirve Y las sanciones Que están pidiendo Para estos infieles No dice Cuántos años Dice que se pague con cárcel No sé con cuánto Pero Que se le corte el guachalín Imagínate Por acá dice Ante perdiendo la gravedad Claro Dice Varias mujeres En el área rural No conocen la aplicación De la ley Contra la violencia machista Y no encuentran justicia En sus comunidades En algunas ocasiones La autoridad de indígenas Intentan que la pareja Se reconcilie Y hay casos Que los hombres Pactan entre cervezas Para que les den la razón a ellos Agrega Virginia Benito O sea Está el líder de la aldea Y le dice Pues hombre Si usted tiene que Ponerse En la buena Con su flaquita Y le dice No pues Man Si te pago un par de cervezas Y tú me dejas ahí Que yo pueda tener Mis dos mujeres Si yo no le hago daño a nadie Pero la propuesta A mí me parece Súper Irracional En ese sentido Sí Dice Necesitamos ser valoradas Reivindica F Es un Santosa 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 No te podíis llamar Santosa Como Santosa Sí Santosa Alejo Promotora comunitaria De la comunidad Jesús de Machaca A 1,97 kilómetros de la paz Aquí está Tiene como nombre de estufa Claro Sanción para los infiles La norma que trabaja este grupo Tiene la finalidad De sancionar La infidelidad Tanto de hombres Como de mujeres La idea es que pueda ser castigado Con cárcel Dependiendo de la gravedad De la infidelidad O sea Si le doy un besito A la otra flaca Sería un año de cárcel Y si le corro mano Serían dos Y si hago el Remojar el cochayuyo O hacer el delicioso Tendría que pagar Con más de tres años de cana La infidelidad No puede ser considerada Como una situación normal De la vida Porque está maltratando A la mujer Y al conjunto De los miembros De la familia Además Analizan si Propondrán Sanciones económicas O comunitarias Como arreglar caminos Para aquellos infieles Ya O sea Ey Necesitamos 20 infieles aquí Porque hay un hoyo Hay que tapar el hoyo Vamos Vamos cabra A poner el gorro Aún no tienen claro Qué clase de pruebas Se podrán presentar En estos casos O los años de pena de cárcel Pero están trabajando En esos puntos Para presentar el proyecto Esta propuesta Ha sido motivo de burla En redes sociales Era que no Era que no Pero las mujeres Aseveran que esta situación Es real Que no es chiste Y que lo que buscan Con ella Es preservar la dignidad Y la integridad De la mujer Con ello Esperan que los hombres Se abstengan De abandonar a su familia Al igual que las mujeres Y retomar los valores Aunque la norma Aún está siendo estructurada La directora Ya recibió Algunas llamadas De mujeres Denunciando la infidelidad De su pareja La fiscalía boliviana Ha registrado 7.634 casos De violencia Contra mujeres Y menores de edad Durante este año Y la mayor parte De ellos Unos 6.344 Están relacionados Con violencia familiar O doméstica Según esos datos Los casos De violaciones A mujeres Suman 351 Los de abuso sexual 342 Y las violaciones A menores 282 Desde enero Hasta los primeros días De marzo Las autoridades bolivianas Han reportado 24 femicidios Estás loco Estos bolivitas La cagó Yo sé que Cuando estáis la altura Como que te falta Oxígeno en el cerebro A lo mejor El gorrito chiquitito Le aprieta mucho Claro Pero bueno Castigar con cárcel La infidelidad O sea Sí O sea Esa hueá Es como medieval Pongámonos en el caso De que Ya Los locos Están en comunidades rurales Por lo tanto Están en comunidades pobres Me imagino yo Si se tienen que ir A la ciudad A trabajar Es porque no están Bien en sus localidades Entonces Deben ser pobres Se van a la ciudad El loco en la ciudad Se debe volver monomón Va a conocer discotecas Bares Como dicen ahí Flacas profesionales De otro mundo Ahora Si después de eso Decide abandonar a su pareja Pues la pareja Tendría que rehacer su vida Ahora Que las propias comunidades La miren mal Es problema de las comunidades No es problema De los que ponen el gorro No Si están locos Estas bolitas que están proponiendo Están Están legítimas O sea Como le digo Es medieval esta cuestión O sea Tenga el viejo ahí En la jaula Sácalo Para que te vaya a trabajar Y después lo encerráis de nuevo Claro Y si se llevan mal Por ejemplo No sé Si una pareja igual se lleva mal Y la miran Lo quiera abandonar Porque conoció un loco No sé Alguien mejor Si está dentro De la naturaleza humana Está yendo en contra De la naturaleza humana La mina conoce A uno que tenga El rastrillo más grande No sé si me explico Tiene un asador más potente Por supuesto ¿Cómo la castigarían a ella En ese caso? Porque al hombre Claro Le pueden cortar el cuacharín Pero a ella qué ¿Se la cosen? No La tigazo nomás Si quieren media Medievales A la tigazo limpio Pero más Estas medidas Se aplican en algunos países Árabes O islámicos ¿O no? No En ninguna parte Castigan la infidelidad Como tal O sea En países islámicos Sunitas Sunitas Hay leyes muy estrictas Sobre si la mujer Ya que sea infiel Tanto la mujer Como el hombre Que es infiel En este caso Como el pata negra Tienen pena de muerte Pero cuando un marido Tiene Es infiel Con una mujer Soltera O se va de puta No tiene ningún problema Ah cuando la mina Es casada nomás Si Ah cuando se mete Con la mujer de otro Claro Ahí caga el loco Y caga la mina Y mueren apiedrados Lapidados Pero igual Como le digo Profesor Medievales Son leyes típicas De quieren aplicarla Acá No Si están locos Estos bolitas Bueno Por algo aceptaron Al emo De vuelta Claro Y ahora tienen Tienen presa A la vicepresidenta Ahora si están Nosotros estamos al revés Ellos están peor No Están cagados Están cagados Si Están cagados Están cagados Como el protagonista De nuestra próxima sección Dígale usted Don Stage Pero como Están hueón Efectivamente Como tan hueón Todo Chile Ya debe conocer No No hace ningún descubrimiento Lo que nosotros vamos a hacer ahora A nuestro amigo De Los Ángeles El pastor mecánico De veros Pastorcitos Loco Salieron caletas de meme Así pero muy rápido Doblado Y soltiro Le quedó muy bueno Doblado El tema Del pastor Del pastor mecánico Porque Oye profe Pero nos podría dar Un poquito el contexto Porque la verdad Es que yo he visto Los videos Los memes Y todo eso Pero no sé ¿Qué contexto se vio esto? Ya En la ciudad de Los Ángeles Estaban realizando Un culto dentro de una casa Con más de 30 personas Ya Entonces los vecinos Picotas también Dijeron Oye mira Cache Está lleno de hueón aquí Cantando Te daré Puta que le salió lindo Ese alto Puta Cuál es la otra canción Que dice Señor Me has mirado A los ojos Ese Sonriendo Has dicho Mi nombre Bueno Luego tienen que estar Todos ahí vacilando En el En la reunión prohibida Obviamente Más o mambo ahí Tenían el medio mambo Corrían la chela La droga Como corría la merca Y Entonces Llega la policía Y el pastor Sale O sea Primero no dejaron Que lo fiscalizaran O sea rara Después Ya Hay un loco Que se arranca Con un auto Que casi atropella A un carabiner Y cuando ¿Eso fue el de la camioneta o no? No el del auto El del auto blanco Ya Y después Una camioneta Que era donde venían Los carabineros Va retrocediendo Nuestro amigo Pastor salta Tan 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 Se pega en la parte de atrás Y 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 Como abajo el auto Si Es muy cómico Como sacar Oye Salió Salió nominado al Oscar Claro Está nominado al Oscar Pero Como mejor actor Si De drama Y de verdad El video es muy chistoso Porque es demasiado evidente Que el loco se tira Y que trata de De moliar Pero eso no es tanto Porque el auto blanco se va Carabinero atrapa a una persona Que estaba de morado Y el mágicamente Aparece así como si nada Aunque Supuestamente está atropellado Pero no Como si nada Y agarra al Paco Y lo da vuelta Al Paco Si Supuestamente estos locos Están preparados Estuvian alta en marcial Y todo Bueno el pastor Después de una entrevista Dijo que él Cuando chico era boxeador Pero nunca pegó Era como Martín Claro Entonces Y Y después hay una flaca Que tiene una cara de De drogada No sé si viste el final del video Si No Si la flaca Oh La loca estaba poseída No Y decía así como Malditos Todos los que ven este video Los voy a maldecir Y después va y le dice Tu madre Tu madre está enferma Dile que por obra y gracia Del señor Jesucristo Ahora está curada Anda a verla Anda a ver que está curada Y yo dije Que chucha Y la mina tampoco tenía Ni siquiera el barbijo puesto No Nada Nada Pero lo más comico Es que después se entran a la casa Y como si nada O sea Yo no sé Pero el sumario sanitario Que pasó No pasó nada Pero no hubo nada profe Ni sumario Ni parte Y todo ese show Pa' puro meme No más Si pa' puro meme No más Después el pastor Entrevistado por la tele Lo entrevistó Canal 13 Chilevisión O Surdovisión Como le llaman Y el loco dice No estoy arrepentido Porque yo debo obrar bien Por el señor Y no debía haber hecho eso Y perdónenme Pero El daño ya está hecho Por loco O sea Ya tenía ahí un culto Con más de 30 personas No estaban usando Tapa boca Obviamente no están respetando La distancia social Ninguna de esas cuestiones No yo que no Así que Igual lata por los pacos Que estuvieron ahí Pero si nos entró Con un meme Que va a durar mucho De hecho Salió Un nuevo dicho Más falso Que caía de pastor Ya hay nuevo dicho Yo creo que Que va a durar por harto Y este meme Se va a aprovechar Vi hasta un shooting star Con el pastor Yo iba también Varios Habían varios Bueno Había uno Estaría Empujando un iceberg Un barco Mira El del barco Es el del canal de Suez ¿Sí? Sí Que llevó empantanado Ahí un barco Justo en medio del canal Porque hubo una tormenta De arena gigante Pero eso la vamos a tocar Después En otro momento Pero lo que En verdad Es pa cagarse De la risa Puta Como tan Pajado el pastor Por la gracia Y justo lo pillé Y fue uno de los Del culto Que estaba grabando ¿O no? No El que está grabando Era el carabinero Ah El carabinero Sí Por eso después La loca Se la hace Que le dice así como Anda a ver a tu madre Que Jesucristo Y nuestro señor Dios La ha curado Pero una cara De drogadicta Así como Verdad que estaba Como en pastilla Sí Era como ese flight No sé si lo ha visto En un reportaje Parece que le hizo Omega En donde Le echa como La espantal A la cámara Ya No lo he Cachado Bueno es algo así Pero de verdad Estaba fuera de Sí La chica Está ¿Has cachado Una aplicación De inteligencia artificial Que se llama Como Bombi Ahí Algo así No No lo he Cachado Que yo he visto La cara de Pinochela La de Allende Haciendo Cantando canciones raras Así como Sí Bueno he visto esa Pero la aplicación Como tal no Ya le colocaron A esta flaca Le colocaron la canción Uy que está muy bueno El video Para cagarse la risa Dejémoslo en las redes sociales Entonces Sí Vamos a dejar El videito En Facebook Para que ustedes Lo puedan revisar En Instagram También me parece Sí Buena Con una canción Me parece que es de Miley Saurius Algo así Miley Saurius Sí Pero es verdad Saurius Sí Es Saurio Miley Saurio Claro Es para cagarse la risa Si de verdad Dieron material Como tan huevón Dieron material Para toda la semana Oiga don Estecho ¿No usted cree Que deberíamos ir a una pausita? Sí Pues por supuesto Oiga pero no hemos mencionado Nuestro gran auspiciador Efectivamente pues Se llama Rolandino IPTV Que es la mejor forma De ver televisión Y la nueva forma De ver televisión Que tiene más de 7000 canales En vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes, adultos y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan La capital de los simios Tendrán un cuenta Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al WhatsApp De Rolandino El 569-7869-0812 569-7869-0812 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Excelente cabro 3 dispositivos Por 8 lucas Si usted menciona Capital de los simios Porque eso vale más de 12 Y no le compra A esos que dicen No mira aquí tengo Una de por 3 lucas Porque traen como 50 canales Y cuál de todos Está más caído Acá no Acá tenemos hartos canales Y si usted quiere Un canal en específico Está hartas veces Entonces si llega a caer uno Va siempre a tener Uno de respaldo Exactamente Oiga profe Vamos a una pausita Y a la vuelta Ya vamos a tener Nuestras secciones De chilelía Otras También Comentarios Que vamos a hacer Así que No se vayan La capital De los simios Quédate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos Todos los canales Premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Gratis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página Oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino Y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital De los simios Galáctico Si Ayuwaki Eso Oiga profe Como siempre Nombrar Nuestras redes Y decirle a la gente Donde nos pueden encontrar Efectivamente Usted El día lunes Tempranito en la mañana Nos puede encontrar En Spotify Para que se vaya tranquilo A la pega Escuchando a estos desgraciados Hablando estupideces Y Después A las 10 de la noche Por .fm .cl La capital de los simios Transmitida ahí En vivo y en directo Por .fm .cl También el día martes Aparecemos en youtube Así que usted lo puede dejar En el trabajo En segundo plano Mientras escucha Este par de desgraciados También tenemos Nuestro facebook Donde estamos subiendo Las noticias Y todas las cosas importantes Como por ejemplo Que esta semana Subí El resumen De la película Nomadland Que vamos a estar hablando Después En el siguiente blog Así que ya está En youtube El resumen De nomadland Va a aparecer También en .fm.cl A las 10 de la mañana Voy en la cápsula Sí Como el rincón del profe Va a aparecer ahí La cápsula en .fm Así es que Si usted nos quiere Putear Para alabar Contratar para eventos Cosas así Matrimonios también Cultos religiosos Matrimonios bautizos Sí Capital de los simios Arroba gmail.com Capital con K Y listo Sí pues Ahí estamos Estamos en todas Nuestras redes sociales Muchachos Excelente profe Oiga profe Y tenemos entonces También nuestra sección Que se llama Chileanía Chileanía Con el profe Oiga profe Yo le he dicho Miles de veces Ensayemos esta weá Ensayémosla Pero no Ah Usted Le da ahí Porque Vamos a ver como queda No yo creo que sale bien Tiene que ensayarla Tiene que salir bien Pero mira A la primera que salgué La semana pasada Tuvimos como 50 tomas Juan Antonio Labra Debe estarse revolcando Ahí en su turno Ah Debe la que todavía No se muere No ¿Era de Juan Antonio Labra la canción? Sí O sea Él la cantaba No sé si era de él Pero él la cantaba Ajá Mira tú Mira tú Mira tú Para todo aquello Centennial y Millelian Que no tienen idea Por qué Tenemos esta Pero no lo diga Pues profe No Que lo busquen Que lo busquen Ya Que lo busquen Por YouTube Ahí está Ahí van a encontrar El origen de Chile al día De Chile al día Exacto Chile al día Oiga Oiga Para la otra semana Tiene que venir Más preparado A fin en la garganta Sí Me hace falta un trago ¿Eh? Sí ¿Sabe qué? Lo voy a incentivar yo Si usted Canta bien la próxima semana Va a sacar un copetito Éjale Me gustó eso ¿Ya? Me encantó eso Así que Vamos que se puede Oiga Profe ¿Quieren aplazar las elecciones? Pues Quieren aplazar las elecciones Por el maldito bicharraco Como tenemos Anda fuerte Anda terrible Anda potente Como tenemos tantos contagiados O sea Más de 6.000 contagiados por día Estamos esperando Las camas críticas Están casi todas llenas Ahora sí Yo creo que se va a ocupar Espacio Risco Por fin Viste que no No fue nadie Espacio Risco Oye ¿Qué pasó con esas camas? ¿Todavía están? ¿O no? La verdad no tengo idea Que habrá pasado Porque El contrato se había acabado El contrato de arriendo Ah entonces ya no están Pero Yo creo que ahora sí Lo van a necesitar No pero no creo Lo que pasa es que París Señor París Decía que más o menos Para el 15 O el 20 de abril Ya se espera Una baja en los casos Por el tema de La vacuna Claro Ahora esta semana Van a vacunar a la gente Hasta 53 años Claro Sigue bajando Así que En un par de semanas Nos va a tocar a nosotros Por lo menos a mí Vacunarme Porque Don Estecho Ya está vacunado Entonces se va a empezar A dar esa inmunidad De rebaño De la que se habla Entonces se espera Que los casos Empiecen a bajar Claro Ahora El gobierno Decidió Que va Ellos quieren Aplazar las elecciones La quieren tirar Para el día 15 y 16 de mayo Y la segunda vuelta De gobernadores Para el 4 de julio En conjunto con Las elecciones primarias Ay manso O sea Un mes más Un mes más Bueno Los que salieron Bocal de mesa De estar Pero Saltando una pata Ahora El congreso Es el que debe A aprobar Esta reforma Constitucional Y como es Reforma Constitucional Necesita 4 séptimos O sea Necesita hartos votos Pero desde la oposición También habían Muchas voces Que decían Que había Que aplazar Las elecciones Sí Sí Igual es como Un corto político Que va a tomar El gobierno Ahora Los pillín 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 Del gobierno Estaban diciendo Que como se aplazan Las elecciones Ellos van a tener Que también Se va a retrasar Todo el cronograma Entonces ellos también Tendrían que estar Un mes más En el gobierno Y no salir el 11 de marzo Sino el 11 de abril Ya Agarraron todo al tiro Y dijeron Tapita La misma constitución Que usted tanto defiende Señor Piñera Indica en sus Artículos 29 y 30 El tema de sucesión Del presidente Y sé que los voy a leer Dice Artículo 29 Si por impedimento temporal Sea por enfermedad Ausencia del territorio U otro grave motivo El presidente de la república No pudiera ejercer su cargo Le subrogará Con el título De vicepresidente de la república El ministro titular A quien corresponda De acuerdo con la orden De precedencia legal En este caso El ministro del interior A falta de este La subrogación Corresponderá al ministro titular Que siga en ese orden De presencia A falta de todos ellos Le subrogarán Sucesivamente El presidente del senado El presidente de la cámara De diputados Y el presidente De la corte suprema ¿Sabe usted Quien es presidente del senado En este momento? La señora Yarna La señora Yarna Aprobaste este otro En caso de vacancia Del cargo De presidente de la república Se producirá La subrogación Como en las situaciones Del inciso anterior Y se procederá A elegir sucesor En conformidad A la regla De los incisos siguientes Si la vacancia Se produciere Faltando menos de dos años Para la próxima elección presidencial El presidente Será elegido Por el congreso pleno Por la mayoría absoluta De los senadores Y diputado en ejercicio La elección por el congreso Será hecha Dentro de los diez días siguientes A la fecha de la vacancia Y el elegido Asumirá su cargo Dentro de los treinta días siguientes Ah, por eso Lo querían sacar A este Sí, el presidente elegido Conforme a alguno De los incisos precedentes Durará en el cargo Hasta completar el periodo Que restaba A quien se reemplaza Y no podrá postular Como candidato A la elección presidencial siguiente Y el artículo 30 Y el artículo 30 Dice El presidente Cesará en su cargo El mismo día En que se complete su periodo Y le sucederá El recientemente elegido O sea No hay alargamiento Del presidente El que haya desempeñado Este cargo Por el periodo completo Asumirá inmediatamente Y de pleno derecho La dignidad oficial De expresidente de la república En virtud de esta calidad Le serán aplicables Las disposiciones De los incisos segundo Y tercero Del cuarto Artículo 61 y 62 Eso es que Va a tener platita Le van a dar una pensión A la desgracia No la alcanzará El ciudadano Que llegue a ocupar El cargo Presidente de la república Por vacancia Del mismo Ni quien haya sido Declarado culpable En juicio político Seguido en su contra El expresidente de la república Que asuma Alguna función remunerada Con fondos públicos Dejará En tanto la desempeñe De percibir la dieta Manteniendo En todo caso El fuero Se exceptúan Los empleos docentes Y las funciones O comisiones De igual carácter De enseñanza superior Media y especial Cachet Oiga profe Pero en síntesis Se quieren quedar Nos leyó casi La constitución completa Vamos a otro artículo Nomás Menos mal Pero en síntesis Se quieren quedar Un mes más De otro Exacto Se quiere quedar Un mes Necesito más Como dice El profesor Rosa Llamar a la weá Si Queremos que Se vaya Todos quieren Que se vaya Piñera Yo creo que Ni siquiera Los guardias de palacio Quieren que se quede Claro Son como esos Arrendatarios Por fío Que no hay como Echarlo Pero tienen que Cumplir el contrato Nomás Claro La Pamela Giles Era que no Está sacando Una moción Para hacer Una censura Al presidente Y sacarlo Del cargo Por incompetente Ya pero a esta altura Si porque por el tema De la pandemia Lo quieren fuera De todos modos Ahora ya Lo que pasa Es que también Tienen que buscar Ese resquicio Porque si llegan Después a las presidenciales Obviamente que va a ser Que el plan No les resultó Claro Claro En este caso Era dentro De un plan Entonces si llegan Un plazo fatal Obviamente que Van a cachar Que el plan No les resultó A menos que empiecen A dejar la cagada otra vez Bueno Ahora El día lunes Se va Se va a votar Esta indicación presidencial Yo creo Yo creo que por el número De contagiados Que hay y todo Se van a aplazar Las elecciones Ahora yo Si ahora yo no se Si vamos a tener Más franja política Durante todo ese tiempo Yo la verdad Que no Me la pierdo Sin falta La franja política Si Donde están Los buses de alejamiento Claro En todo caso Yo no tengo idea De los candidatos Constituyentes Yo se que el Bodenhofer Con la doctora Cordero Se estaban peleando Ahí Mira Por tu distrito Va Panchito Reyes Va la Patitobles Patitobles Si Va René Naranjo También Los famosillos Va el René Stingo Ah Stingo Si Voy a votar el tiro ¿Dónde no hago la raya? Claro Así es que Yo creo que se aplazan las elecciones Yo creo que Oiga Corre el rumor De que dicen que Si se aplazan La quieren hacer en Tres días Ya la habían puesto en dos Ahora quieren hacerle tres No Ahí ya se pasarían de De pelotón Seríamos ocho Mira No va a ir nadie a votar No va a ir a votar nadie Menos pandemia O sea Menos cuarentena No va a ir a votar nadie No Esta elección Mira Van a votar los mismos De siempre Del padrón Que son catorce millones y medio Yo creo que con suerte Van a votar seis millones Siete A todos reventar En la mitad del padrón Tal cual como pasó Para la elección De la prueba y el rechazo Que todos dijeron Histórico La cantidad de votantes Bueno Votó la mitad del padrón O sea Bueno si La gente no está ni ahí Y menos con pandemia No va a ir Bueno No va a ir a votar Puta Como que nos caiga en la cara Profe Y vayan a votar No sé Un montón de votantes Más del 50% Ojalá Ojalá fuera así Se demostraría una Yo creo que el voto Debe ser obligatorio Yo creo que más que un derecho Es un deber Ciudadano No tengo idea Por qué lo cambiaron Ahora Tengo un amigo Saludos Toñito Que dice Por qué mi voto Que es de una persona Letrada por así decirlo Vale lo mismo Que el de un analfabeto Y él dice Que debería existir Como un concepto De voto censitario Potente Yo he escuchado De varias gente Pero dice Analfabeto En el sentido De la persona Que no está informada O de la persona Que no sabe leer No Gente que no sabe leer Ni escribir Gente que tiene Con suerte Octavo básico Bueno pero una persona Con octavo básico Sabe leer y escribir Si Si Pero se refiere a ese tipo De personas Así como Por qué El voto de ellos Vale lo mismo Que el de él Analfabeta Políticamente Algo así Claro Vamos que ahí Si que hay mucha gente Analfabeta política Claro Pero sea Bueno No sea No se verá Un tipo de Discriminación En ese sentido Claro El que instalar Como saciante El voto censitario Donde solamente Los que tenían Una propiedad O demostraban Cierta cantidad De plata Podían votar No un voto universal La verdad es que No me parece Muy razonable En ese sentido No No Muy extraño Porque dice Claro Él dice Un par de pelotubos Ideas de mierda Claro Escogen a un presidente Y lamentablemente No hay quien Los pueda frenar Por así decirlo Claro Pero bueno Ahí cada uno Con su idea Con sus cosas Oiga pero en junio También tenemos Las primarias O no Tenemos las primarias Si Y todavía no hay Pactos Ni listas Comprometidas Se sabe que por ejemplo Ya va a ir Mario Desbordes El que se lo había olvidado Nombrar la semana pasada Uy una fe de ratas Que me corrigieron Mientras estaban transmitiendo El programa de la semana pasada La ministra La catalina O la ex ministra Catalina Parot No es coja No No Ella sufrió de poliomelitis Ah ya Que o coja Que la dejó cojita Si O sea Técnicamente es coja Pero si Me coge igual Pero que no es por Por nacimiento Así que No es por una malformación Es producto de una enfermedad Que le dio Y la dejó así Así que Ahí está Corregido Dije que lo iba a corregir Y lo corregí Igual anda pisando hoyo Claro Oiga entonces Después de las primarias Ya vendrían las presidenciales Claro Pero estas las presidenciales Obviamente son Primera vuelta Si yo creo que va a haber Segunda vuelta No creo que ninguno gane En primera ¿La segunda vuelta ya sería Para el próximo año? No en diciembre Tendría que realizarse A mediados de diciembre Está todo zanjado Si Para irse de vacaciones tranquilo De hecho cambiaron la ley Porque antiguamente La primera vuelta Era en diciembre Y la segunda vuelta En enero Y como en enero Mucha gente andaba de vacaciones No iban a votar Entonces ahora cambiaron Y pusieron que la primera vuelta Fue en noviembre Y la segunda vuelta en diciembre Yo no sé Si deberían cambiar Las votaciones ahora Las de constituyente Alcalde Y todo eso Bueno Si el bicho Igual anda súper fuerte Hay que cuidarse harto Pero no sé Si será conveniente En ese sentido Porque igual Hay hartas votaciones Este año Hay arte de salir A alesear No sé si Le convendrá Algún Algún sector En específico La verdad no sé Muchos están tratando De seguir haciendo campaña Por lo tanto Yo creo que No sé No le conviene a ningún sector La verdad O a lo mejor Le conviene al sector Que tenga más plata Porque puede mostrar Más sus ideas Pero Yo creo que sí La gente está tan desinteresada En cuanto al tema De los constituyentes Creo yo O sabe tan poco Que yo creo que Por lo mismo Puede tener razón En ese sentido Que la gente No va a ir a votar Por desconocimiento Se transformó todo Esto en un chiste Si Si al final Esto en un chiste Lamentablemente Oye Pasando a otra noticia Cambiando así Radicalmente de tema Cachaste que Se pitearon Al que supuestamente Había matado a Tamara La niña Del portonazo Si La niña del portonazo En Guachuraba Si Algo leí en la noticia Claro Este jueves Intentaron hacer Un portonazo O sea Seguir robando Seguir delinquiendo Y Les tocó que era un carabinero De civil Y el loco saca su arma de servicio Y le pega un brazo en la cara Si es que yo vi los videos Si yo vi los videos Eran igual fuertes Si Llega la ambulancia Lo recogen El loco todavía estaba vivo Porque movía la mano Cachai Y se lo llevaron al Félix Burne Y en el Félix Burne No sé si llegó muerto O murió allá Y el papá de Tamara Estaba así como Esto es justicia divina Faltan dos Y hay como una campaña En redes sociales Así como Ya cayó uno Ahora faltan los otros dos Así que lo están buscando Para pidérselo Bueno Al papá de Tamara Le había llegado La noticia De que el tipo Que asaltó a este carabinero Que trató de asaltarlo Era el asesino De su hija Él estuvo buscando Por redes sociales Estuvo así Haciendo investigación Paralela A la investigación Que se hace Digamos formal Y una vez que descubrió ¿Quién era el tipo? Le entregó los antecedentes A la PDI Entiendo yo Le entregó los antecedentes A la justicia Y a los poquitos días De que él le entrega Los antecedentes Pasa esta cuestión Del carabinero Claro Imagínate El loco tiene 16 años Y los cómplices Que andan con él también Todos son cabros chicos No Son pendejos Imagínate No le iba a pasar nada Estando el que Dentro de la cárcel Van a estar dentro De un registro del cename Ni un brillo Le van a sacar Le van a sacar plata O sea Yo creo que lo mejor Que puede haber pasado Es que él Va a sonar crudo Pero cuando Cuando un delincuente Ya haya besado Y tiene tanto prontuario No diga eso profe Era un joven Lleno de sueños Esa idea Ah Si un joven ideal Que por culpa Del maldito capitalismo Se vio forzado A delinquir Claro Oye en verdad Que hay interpretación Viste Hay gente que romantiza La delincuencia Había unas fotos Del facebook De este caso Se llamaba Maxi Andrés No voy a dar apellido O creo que Maxi Andrés Era otro Un compañero Dice Te amo compañero En la calle En penduvimos A lo maldito Te quiero hoy Te amo compañero Huelas entero Alto maricón Te amo Y otro Otro le pone Que yo entero loco Conoce que dijimos Cualquier encerrona En Chicago Un compañero Hay tantos Tantilloros Tantilloros obviamente, bueno, la familia lo voy a estar pasando mal pero esto también parte desde la cuna lamentablemente, claro, que ahora se vengan a hacer los ofendidos, yo me acuerdo que cuando estaba viendo el video del loco tirado, dicen ahora llega la ambulancia, ahora y dicen, bueno, el loco estaba robando tengo entendido que hasta un primo de este cabro le había dado los antecedentes al hijo o sea, al papá de Tamara diciendo que era él ah, chota, si, porque los locos saben que ya no le salen ni por curado entonces llegan y disparan nomás, si no les importa nada, porque obviamente no los van a encarcelar, los mandan para el Sename y el Sename que son vacaciones para ir, si, controlan todo el centro ahí de atemorizan a los cabros chicos, no, si la pura cagada nomás, eso es el karma oiga, hoy en día podríamos hablar de eso del karma, si, vamos a traer la palabra, y dar ejemplos si, pues también dar ejemplos locales puede ser de karma, porque imagínense, esto pasa justamente dos días después de que o sea, días después, poquitos días después de que el papá se entera de quién era recientemente el asesino de su hija si, si, ahí funciona el karma como se dice, o karma instantáneo yo no sé si el papá tenía alguna intención de hacer justicia por mano propia o no yo creo que sí, yo creo que cualquiera para que estamos con cuestión cualquiera que tenga una situación así teniendo los datos, los antecedentes va a tratar de hacerlo contratáis un sicario por último total en la plaza de armas y esto no es chiste, por 50 lucas podéis contratar a un colombiano en la plaza de armas bueno está pasando buenos datos profe claro, tú vas a la plaza de armas por 50 lucas oye, sé que necesito que Matías esté más chocado listo hágale pues en qué nos hemos convertido en este país y en qué nos vamos a convertir voy a decir una frase súper poco popular hágale hace falta estar aquí ah, mierda con eso nos deshuegas señores claro os tengo justificado ¿sabes lo que quieren hacer estos desgraciados? ¿qué cosa? la comisión mixta del congreso aprobó mayor control al consumo de alcohol te van a pedir el carnet cada vez que tú te vas a tomar un copete ¿ah, sí? sí y ya no solamente a los menores de edad toda persona que vaya a comprar un copete tiene que mostrar su carnet sí tiene que ir mi abuelo acompañado a su bisabuelo para poder comprar una torpeza claro le encuentro las estúpidas del porto un poco pero bueno según en el contexto no es bien que se dé porque obviamente si el el gallo local te identifica mejor que te ve más cabrón chico te puede pedir el carnet lo que pasa ahora bueno, ahora igual no hay mayor control ahora le venden copete a quien sea si yo mando no sé a un cabrón chico de 10 años le van a vender copete igual es que en teoría a los que tú ves que tienen cara de niño tienes que exigir el carnet yo me acuerdo cuando trabajé en bar yo fui a Garzón harto tiempo en bares si tú viví ahí que el loco era chico tenías que pedirle el carnet antes de traerle el copete o sea el loco te pedía una cerveza y te dices ya muéstreme tu carnet no es que no lo traje lo siento para afuera sí y efectivamente si tenía 17 o 16 años no podías venderlo porque llegaban a pasar los pagos y el partera pero horrible no pues si antes se daba mucho eso profesaba en los bares en discotecas también antes se daba eso de que te pedían el carnet si era el menor de edad no te dejaban pasar yo me acuerdo que cuando tenía 17 años estaba entre el grupo de amigos y tenía unos amigos que tenían un poquito más de edad que yo entonces los locos habían cumplido 18 hace poco y vamos a la disco a la adrenalina que está ahí en San Pablo y primero pasa una amiga que tenía 15 años la loca pasa así colada sin ningún problema pasa otra amiga que tenía 16 pum pasa colada y sabían que ahora chicas después pasan primero mis amigos que tienen 18 les piden el carnet puta 18 para adentro voy pasando yo le digo no se voy con ellos no tu carnet le paso el carnet y me dice pero bueno vos tenés 17 no no podía entrar no podía entrar y yo así y más y más tenía 2 o 3 amigos más que uno tenía 15 y el otro tenía 16 entonces no no podíamos entrar y estos buenos van suben al segundo piso y desde la ventana se ponen a burlarse y a raíces de nosotros pues ves que vamos a traumar profe puta así que después tuvimos que partir a una chopería que estaba al frente y tampoco le vendieron copete no ahí nos dejaron entrar nos tomamos un chop de medio hasta que lo encontramos rico sabés porque es muy distinto a tomarte la cerveza la baltiloca en la plaza obviamente pues entonces nos tomamos ese chop de medio y salimos medio doblados está hablando que teníamos 17 años 16 y 14 entonces pero fue como de los picados porque no nos dejaron entrar a la dica nosotros íbamos a taquillar fue en ese minuto como Barney Gómez que probó su primer copete ahí o uno de los primeros y ya ahí se volvió adicto no ya lo había probado de antes ah ya venía si yo partí con la chicha compadre si en reuniones familiares ahí tomaba chicha vete tomando chicha ah ahí está después seguí con la chela yéndolos yéndolos a la noticia yéndolos yéndolos a la noticia me cuesta hablar profe no sé por qué debe ser la vacuna la chinovac me está haciendo efecto chuta y me tengo que poner la segunda dosis ah mírgale si yo le digo que el 5G me está afectando si así pues mire lo que estoy viendo acá en la noticia dice que se van a subir las barreras de control que explica el director de Sendak que hay cosas dice al respecto que los controles no se hacen no van dirigidos al foco prioritario que se quiere intervenir claro mira yo la verdad encuentro que no si tú quieres prevenir el consumo de alcohol pedirle el carné a todos no va a solucionar nada a lo mejor con eso vaya a poder identificar si que de verdad se te cuela algún cabro chico pero es como ridículo porque la verdad es que bueno si mando un joven o alguien que se vea más joven es como lógico que el que tiende le pueda pedir el carné para corroborarle edad y le pueda vender sin embargo si vamos nosotros a la botica a comprar no nos va a gustar está más decir que no tenemos 18 años no tenemos cari viejo ya estamos cabezones al menos que esté durmiendo demasiado mal claro esté tranochando mucho y tenga esta arrugada pero mira tampoco sacáis nada porque yo he visto por ejemplo en la plaza Santana cuando salían las cabritas del liceo 1 realmente te decían tío 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 cargada que me dijeran tío pero tío 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 nos puede comprar un copete en la botillería ay usted como buen ciudadano ahí le decía que no ¿cierto? no yo compraba y me lo llevaba a mi ah si va por dentro claro en verdad yo le decía que no mucha gente le decía que no pero nos faltaba el que les decía que sí iba a comprar el copete les pasaba y las flaquitas tomando ahí en la plaza bien profe usted es entonces uno de los que aporta a que esta sociedad esté como esté no la verdad no de hecho cuando fumaba me acuerdo que de repente aparecían cabros chicas o cabros o cabras chicas pidiéndome cigarro sale bueno que están tratando cigarro copete sí pero cigarro no no copete tampoco nunca les compré y decían así como ya y la vaca se olvida que hacía ternero yo nunca tuve problemas para comprar copete cuando era cuando era chico siempre me vendía nomás el tío de la botillería nos conocía ya oiga esto entonces se va a pedir en botillerías bares quintas de recreo discoteca cabaret en todos lados todos lados donde donde se venda alcohol vaya a tener que mostrar el carnet bueno en todo caso el carnet lo están pidiendo ya en todos lados sí pero uno va a la farmacia y lo piden bueno no el carnet sino el root igual verifican va al supermercado y te piden el root va no sé va a algún edificio y te piden el carnet ahora si te lo piden los pacos no se lo vas a indicar claro chilita al revés sí oiga don Station tenemos la última que pasó este día domingo que o sea el día sábado en la tarde que fue bastante grave que atacaron a un equipo de TVN sí incluyendo a Iván Valenzuela Iván Valenzuela sí y un camarógrafo que resultó con heridas en te digo el tiro creo que perdió un ojo sí tenía proyectil herida de proyectil en la cabeza claro impacto en el ojo brazo y tórax el líder de la CAM dijo al tiro que no que ellos no habían sido de que podía hacer un montaje del gobierno y no siquiera o si o si hicieron a querer pitar a Iván Valenzuela Iván Núñez perdón Iván Núñez Iván Núñez ah sí el otro es del 13 ellos fueron a entrevistar al líder de la coordinadora Arauco Machico ya lo habían entrevistado y cuando venían de vuelta es que lo atacan ahí en tirúa dice según información de Carabinero el periodista Iván Núñez se comunicó con personal de la policía para notificar que fueron atacados con disparos cuando se movilizaban junto a un acompañante y que la persona que estaba junto a él mantendría lesiones de proyectil en su cabeza el camarógrafo fue trasladado de manera particular hasta el hospital de Cañete donde se confirmó que recibió impacto en su ojo, brazo y tórax por lo que fue llevado hasta el hospital de Curanilagüe también se confirmó que el periodista Iván Núñez resultó con una lesión en el hombro por lo que también fue llevado hacia Curanilagüe mientras Carabinero investiga el hecho y ya va a salir el gobierno a decir que va a poner la máxima dureza y que va a aplicar todo el poder de la ley contra los que resulten responsables claro y al final no queda en nada la tontera mire yo tengo dos posturas en ese sentido obviamente no le deseo el mal a nadie que se recupere la persona que que fue baleada el tema del periodista también que se recupere si sufrió alguna herida y nadie le gusta pasar por este tipo de cosas pero siento también que por otro lado la prensa ha minimizado tanto el tema de lo que pasa en la arrocanía que ellos no digo que tienen la culpa de estos casos para nada pero si le han bajado demasiado el perfil a lo que realmente se haya espero que con este golpe digamos de shock se den un poco cuenta de la realidad de lo que se vive en la arrocanía es que ese es el problema ese es el gran problema la prensa ha sido bien progresista en ese sentido o sea cuando da las noticias por ejemplo la misma lo que pasó ¿se acuerda cuando fueron la PBI los carabineros que fueron varios agentes allá la prensa fue súper progresista en ese sentido mataron a un detective y como que no pasó nada claro hace poco mataron a un camionero que dejó a tres niñas huérfanas la esposa deuda la menor creo que tenía 14 años la mayor digamos la menor era una bebé y la verdad es que le dieron una cobertura así como al pasar pero cuando pasan lo que pasa por ejemplo con los de la primera línea o cosas así le dan una cobertura impresionante entonces ojalá que se den cuenta que las cosas realmente están mal ahí en la Araucanía y hagan una mejor cobertura más también neutral en ese sentido y el problema también es que están dejando que el narcoterrorismo se tome esa zona ya está bueno ya que se pongan las pilas el gobierno yo creo que general tiene que tener un plan Araucanía por así decirlo para pero no iban a intervenir no iban a sacar leyes y supuestamente iban a militarizar la zona pero es que tú sabes que los progresos ponen a toda esa cuestión entonces estaban ahí también diciendo no cómo vamos a hacer eso pobrecitos los mapuchitos no sé ellos no son aquí estamos hablando de terroristas estamos hablando de gente que es narcotraficante no estamos hablando del pueblo mapuche el pueblo mapuche no tiene nada que ver con esto no pues si los mapuche obviamente no tienen nada que ver porque son terroristas lamentablemente bueno van a seguir así hasta que se les ponga un paralíe bastante duro y sea con intervención bastante grande en la zona si no esta cuestión va a seguir no vamos a tener para rato me enojé también vámonos a una pausa se enojó profe vamos a una pausita vamos a una pausa y volvemos con las recomendaciones acá en el capital de los cívicos es el ley la capital de los cívicos don station oh me dio sueño brofe don station es hora es hora de irse a dormir con tata colores tata colores se nos cayó el carnet don profe oh como olvidar esta linda y hermosa melodía si que lindo que lindo el tiempo si que nos acompañó durante los años 90 uno esperaba esta cuestión yo me acuerdo que yo sin ver las teleseries del canal 7 siempre terminaba la teleserie del 13 y corría a cambiar la tele para no perderme el tata colores pero el tata colores lo daban después de la teleserie o después de las noticias no después de la teleserie justo antes de la noticia a las 9 de la noche entonces uno corría para cambiar la tele para no perderse el tata colores y era una cuestión que duraba ¿cuántos? un minuto si tenía como un concepto no sé si se acuerda primero era la canción del tata entremedio era como un concepto no sé por decirle algo los animales y salían animalitos y cuando tata colores píntanos ya una linda historia para soñar y después venía otra parte y después no sé había uno que era vacaciones las flores los animales eran 16 capítulos que se iban obviamente colocando sin que uno supiera más encima uno jugaba a apostar así como ¿cuál viene ahora? ¿cuál viene ahora? ¿cuál viene ahora? ¿sí? ¿usted apostaba? ¿apostaba con mi hermano? ¿apostaba con Chela? no, no en ese tiempo no estamos hablando que yo tenía 10-11 años cuando partió el tata colores entonces ¿era chichicho? sí, era chichicho ¿y se iba a apostar con tata colores? no, ni cagando después vais a las noticias de la guerra del golfo sí yo iba a ir partiendo a todos yo iba a ir hasta Pantanal me acordé que Pujillay en el tiempo del tata colores estuvo en el festival de Viña hizo una versión del tata colores en el festival muy buena y le puso Pantanal entre medio a la letra la verdad es que no la podía encontrar porque no está disponible en YouTube y a lo mejor los que nos escuchan podrán recordar pero era muy buena la versión del Pujillay Pujillay era genial de hecho tuvo mucho tiempo que no había que iban a Viña pero era como un número reconocido de hecho estaban con Álvaro Sala me acuerdo que cuando Álvaro Sala estuvo en Viña o en el Mue él llamó a Pujillay y se juntaron y fue como momento épico claro sí oiga pero sí dale o no nada porque se están desviando la conversación el tata colores obviamente era una conferencia a lo que decían también los otros canales los otros canales también tenían canciones para que los niños se fueran a dormir en ese tiempo yo a ver no recuerdo de los otros canales sí mire yo le voy a traer después otras canciones también de otros canales para que podamos también escucharlos dentro de esta sección que va a ser de recuerdos no solamente recuerdos de canciones digamos radiales sino que canciones que nosotros tenemos en el timpan canciones que nosotros escuchamos y nos evocan algún tipo de recuerdo ya sea un jingle de algún comercial o alguna sección de algún canal de televisión o también puede ser una canción radial pero queremos abarcar todo ese digamos universo de recuerdos por decirlo así alguna canción más rancia que pueda ir por ahí claro oiga le doy unos ratitos del tata colores el tata colores no duró tanto porque hubieron solamente 16 episodios del tata colores claro pero que se iban rotando entonces salían random uno tenía idea qué capítulo iba a salir y por eso era un bacán porque era como oh cuál va a tocar hoy día apostemos así como ah sí pues pero dice que hubieron 16 capítulos que fueron transmitidos entre el 91 y el 95 sí entonces me acuerdo que no me acuerdo si era de lunes a domingo o de lunes a viernes parece que era de lunes a domingo la verdad es que no recuerdo pero sí me acuerdo del tata colores que eran estas animaciones en stop motion que eran como de plasticina los monitos yo me acuerdo que eran como de trapo puede ser también sí 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 eran como mañoneta de trapo sí sí que hacían con el stop motion claro y ahí iban saliendo los distintos conceptos que se relataban pero era genial el tata colores o sea y después remataba con una frase como para ir a dormir entonces ese era como el llamado especial para los niños para irse a dormir sí yo me acuerdo que el topollillo era el otro a la camita a la camita cuántos chistes y cuántos memes nos hicieron con eso carlita carlita aunque gigio argentino ah claro pero estuvo yo me acuerdo en el programa una vez más con raúl mata sí los días viernes era el invitado fijo ahí sí con raúl mata si nos cayó pesado el carnet sí podríamos hablar un día de ese programa de lo que era por ejemplo cuando recién comenzaba el programa con el albarosala y las noticias de la semana que era para cagarse la risa vamos a hacer un día un programa así como especial recordando todos esos programitas buenos que habían antes bueno que ya hay telares que no se hacen no se ven y también los animadores que ya tampoco se ven del estilo de Raúl Mata no era un caballero Raúl Mata claro ay qué tiempo aquello qué tiempo aquello le voy a dar solamente los datos de la dirección quien lo hacía lo hacía mira la música era de Jaime de Guiro no sé si este más o menos ubica a Jaime de Guiro fue productor y también fue ejecutivo creo que estuvo dentro de la presidencia de sí o de TVN o algo así pero el tipo si ustedes lo buscan en internet van a cacharle el tiro por la cara la verdad que es muy bien es conocido sí él fue el director de Televisión Nacional durante mucho tiempo su director ejecutivo es Jaime Augusto de aquí Rejofa domiciliado en Bellavista 0,990 oiga cuando decían eso yo pensé que de verdad ese viejo vivía ahí que tenía su cama en serio ese viejo oiga pero buen recuerdito del Tata Colores Tata Colores un clasiquísimo de la televisión chilena un clásico para todos aquellos que sean más Millenial o Centennial que no tienen idea de lo que estamos hablando con el sonido este que están escuchando les recomiendo que busquen el Tata Colores en internet en Youtube son videos cortos de un minuto y medio no es más entonces con eso ustedes van a van a poder entender de lo mágico que eran estas cuestiones sí pues desde el tiempo de que no había internet no estaba toda esta tecnología que tenemos ahora que nos impare claro y sabe lo otro que también es bien mágico Don Station que es tan mágico Ronaldino y PTV pues ah pero es que Ronaldino es la nueva forma de televisión pues profe no es como antes que antes teníamos ¿cuántos canales? 4 4 con suerte estaba el canal 13 el 7 y el 11 claro porque el 5 no se veía muy bien no se veía muy bien sí pero había que tener una buena antena pero Ronaldino tiene más de 7000 canales en vivo de Latinoamérica y del mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido VOV más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan la capital de los simios tendrán un descuento al contratar el servicio para más información o consultas comuníquense directamente con Ronaldino al más 569-78-690812 más 569-78-690812 Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión en jalee buena oiga dentro de los canales que tiene el Roland están unos canales 24-7 que tienen unos programas también antiguos para que uno se le caiga el carnet viéndolo si si cachado si tienen por ejemplo los pica piedra 24-7 tienen a los supersónicos 24-7 los simpson antiguos los simpson nuevos la pequeña casa en la padrera la pequeña casa en la padrera por loco el Richard Morty también 24-7 la animaníax 24-7 un gato samurái y un montón de programas si aprovechen ahí de revisar oiga profe y nos trae alguna recomendación esta semana para hoy día les traigo dos recomendaciones la semana pasada dije que iba a ver las películas nominadas al Oscar y a revisarlas y durante la semana me di el tiempo de ver dos películas que casualmente dentro de las 8 hay dos directoras nominadas una es por la película Nomadland que es Chloe Zhao y la otra es la película se llama Promising Young Woman de Emerald Fennett Fennel perdón Emerald Fennel o Hermosa Venganza también en Hispanoamérica se ha conocido a una joven prometedora en España vamos a partir con Nomadland que es el video que ya está disponible en Capital de los Sim en Youtube usted puede ver el video dura apenas 10 minutos en su rincón claro en el rincón del profe tenemos ahí el video en el cual yo te cuento la historia y te la explico con spoiler y con todo hoy día solamente les voy a decir para que como que se enganchen y la ven se trata de una de una persona que con 61 años su empresa cierra por la crisis económica del año 2011 entonces ese 2011 fue bien complicado hubo varias cosas el terremoto en Japón las inundaciones de Mississippi se nos fue Filipito que miró agua weón se nos fue 2011 también me separé no todo fue tragedia oiga profe no ande ventilando cosas personales no todo fue tragedia dentro de este contexto la empresa de hierro perdón de yeso la empresa de yeso de la ciudad de Impel en Estados Unidos cierra y al cerrar también se elimina el pueblo había un pueblito que vivía en torno a la empresa y como ya no hay empresa la gente ¿otra salitrera? claro es como si fueran salitreras entonces las casas quedaban abandonadas incluso se eliminó el código postal de la zona a ese nivel entonces nuestro protagonista de 61 años tiene más encima la mala cueva de que se le muere el marido de cáncer entonces va toma su auto y vienen los de la cama y le disparan a ese nivel de mala cueva podría vender amuletos para la suerte claro entonces ella se tiene que ir a la ruta y tiene que buscar pega en cualquier cosa ella trabajaba antes en una oficina como asistente contable no acá primero entra a trabajar a Amazon como temporaria por el tema de navidad entonces envolviendo paquetes pero sacaba eso y tiene que irse a la ruta a buscar pega entonces ella empieza a recorrer todo Estados Unidos y es una película de viaje un road trip que tiene escenas espectaculares tiene una fotografía muy linda la dirección es algo lenta hay que tenerle paciencia a la película porque de repente tiene toma así como con el personaje mirando al infinito y mirando al infinito y está como un minuto pegado mirando al infinito y tú dices ya que posee actores que no son actores mucha gente que de verdad andaba en la carretera y lo filmaron entonces a veces se siente un poco forzado porque se nota que no son actores pero la actriz Frances McDonnell me saca el sombrero es una actuación soberbia ella está nominada como para mejor actriz ella está nominada como mejor actriz entonces cuento corto la película vale la pena obviamente si está nominada bueno que vamos a decir de que si está nominada es buena porque una mujer fantástica ganó el Oscar y una mierda de película si hay que entrar en contexto igual porque puede estar nominada pero no significa que sea buena como digo es una película lenta no sé si vaya a ganar no he visto las otras pero la segunda que vi yo la considero mejor ¿cuál es la segunda? Promising Young Woman ¿ya? esta cuenta la historia de una mujer que se emborracha y se coloca ahí en los bares solita entonces está ahí a merced de los hombres que están como arpías entonces los locos se las llevan siempre a sus casas o algún hotel o alguna cuestión para dar de abusar de ella y ella boom de la nada se recompone y no sabemos qué le hace pero no le hace cosas lindas ellas tienen anotar un cuaderno a cuántos hombres ya han caído y todo lo hace por venganza porque a una amiga de ella en una fiesta se curó y se la violaron como entre no sé cuánto y estaban todos cagados de la risa y nadie le creyó ¿por qué? porque la mina andaba a curar entonces la mina termina matándose entonces la amiga así como para va y trata como de vengarse de los hombres en general mira esta película tiene un humor negro muy extraño es una mezcla entre Deadpool escrita por Tarantino cáchate la mezcla explosiva y te cuento también una historia tipo One Place Could Be Nothing Hill como un ángel enamorado como como todas estas clásicas películas tienes un email clásicas películas románticas de los 90 ya tú que chepo chico conoce a chicas se enamoran están felices de repente tienen un quiebre algo pasa por lo general alguno mete la pata se mandan a algún condoro se separan se ven tristes que se ven así como con la música y hacen montaje así de como sufren van caminando por la calle y sufren están en la pieza llorando y sufren y toda la cuestión para después volver a encontrarse y terminar la película en un ciclo de final feliz yo creo hasta películas es así yo creo en esos giros sí es que te cuenta como es esa historia pero en verdad es como que el guión lo escribe Tarantino y y es ver a Deadpool bueno es buena es una película súper extraña con estos giros que la hacen buena mira algunos diálogos como que le falta peso sí sí pero está bien hecha la película está bien dirigida está muy bien dirigida hay escenas de acción bastante interesante bastante buena y al final está todo que hay así como la caga así que de esta película también yo creo que ya el día a más tardar el martes tengo el video tengo el video arriba en nuestro canal de youtube y también usted lo puede encontrar en .fm.cl durante las mañanas que ahí nuestro amigo Paco lo va a estar transmitiendo como las cápsulas del rincón del profe como le digo películas las dos son muy distintas una de otra la primera es una película introspectiva lenta que te hace pensar en cómo está abandonada la tercera edad y algunos problemas que tiene el capitalismo también cuando cuando lo único que quiere es sálvate solo o sea las empresas pueden quebrar pero no se preocupan de la gente que está atrás y la otra película es una historia de venganza brutal brutal así que las dos las recomiendo pero recomiendo más Promising Young Woman encuentro que es mejor película a su juicio están bien dominadas mira he visto esas dos no he visto la otra las voy a ver durante esta semana voy a ver dos más y así vamos a ir la próxima semana les voy a traer otras dos y así hasta que completemos las ocho películas antes del 25 de abril para la fecha de la entrega de los premios Oscar que ojo vamos a estar en una transmisión especial junto a nuestro amigo Paco de .fm.cl así que para que estén atentos también que ese día domingo nos van a poder encontrar en vivo vamos a transmitir los premios Oscar en vivo y no nos van a bajar la transmisión porque ya sabemos cómo hacerlo ojalá así que eso esas son estas dos películas las recomiendo que las vean obviamente usted las va a encontrar en Ronaldino y PTV ¿en dónde más pues? ¿dónde más pues? y usted Don Station ¿qué nos trae para esta semana? mire profe yo le traigo dos cositas ya son dos noticias y también recomendaciones la primera de ellas es que ya están disponibles nueve juegos gratis en PlayStation 4 que el PlayStation está haciendo un programa digamos que se hizo el año pasado que se llama Play at Home que es de regalar juegos con este tema de la pandemia para que la gente obviamente que está en cuarentena como nosotros se quede en la casita a jugar ah que buena estos son todos juegos como indie son juegos no de grandes empresas son juegos con mucha producción otro juego que se llama Res Infinity que este también es compatible con PlayStation VR el otro juego se llama Subacuática Subnautica perdón el siguiente juego se llama The Witness y ese juego lo recomiendo especialmente porque es un juego de puzles la verdad es que es súper interesante y es súper bueno si a usted le gusta por ejemplo este tema de pensar el tema matemático el tema por ejemplo de los laberintos no sé si se ha fijado de repente que vienen los cuadernos así puzles o laberintos que uno los tiene que completar hay muchos de eso para los amantes del sudoku también cosas así mucho mucho de esos tipos de puzles y también juegos para PlayStation VR como son Astro Bot Rescue Mission el profe lo conoce muy bien hoy te iba a preguntar cómo se llama ese juego hoy el juego lindo 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 para jugarlo enviar es increíble la sensación de inmersión que uno tiene dentro del juego es espectacular y muy colorido muy entretenido yo lo pasé súper bien jugándose muy muy buenos juegos el otro juego que también está para PlayStation VR se llama Moss que es también un juego muy lindo pero es un ratoncito es un ratoncito es muy parecido al Astro Bot ya digamos en la mecánica pero es con un ratoncito ah bueno y tiene unos paisajes súper súper lindo el otro juego que también está disponible para PlayStation VR se llama Tumper que ese yo lo recomiendo jugar con el VR y también con unos buenos audífonos porque tiene un sonido espectacular el juego es súper bizarro es súper raro es como dirigir por ejemplo una chinita ya por dentro de un laberinto a toda velocidad y tiene que llegar a un punto específico ah que buena es muy es muy es muy bacán y el otro se llama Paper Beast que también es para PlayStation VR ya es un nuevo juego están disponibles ahora también se puede descargar hasta el 31 de marzo el Ratchet & Clark también gratis y próximamente va a estar también disponible entre el 20 de abril y el 15 de mayo el Horizon Zero Dawn Complete Edition que ese juego sí que es espectacular mundo abierto una gráfica impresionante un juego triple A ah buena ya así que también para que estén atentos a esa fecha porque va a estar disponible para descargarlo de manera gratuita en PlayStation ya eso tú tú ingresa a alguna página no usted dentro de la consola ingresa a la Store de PlayStation en este caso conectado a Internet su consola obviamente y le va a salir al tiro los juegos que dice Play at Home y le va a dar el link para que los vaya a descargar inmediatamente es cosa de apretar dos o tres veces el botón del mando y a descargar ya pero por ejemplo si yo tengo un emulador no puedo no actualmente no existen emuladores funcionales que corran juegos de PlayStation PlayStation 4 ah no existen no no hay ajá así que si alguien le dice que no que lo va a jugar en PC o en emulador no mentira juegos de emuladores de PlayStation 4 para PC actualmente no hay no existen hay uno que otro pero no corren digamos juegos no los corren bien ya y corren unos juegos que no son comerciales la verdad es que no no vale la pena ah ya ok entonces mejor compresa la Play 4 no compresa la Play 4 y a estas alturas yo creo que mucha gente ya la tiene si ya vamos la Play 5 si así que oiga y lo último es que voy a estar haciendo un videito durante la semana ya con un retro unboxing dentro del rincón de de extension que es de los juegos originales de Ninja Gaiden a todo esto es porque se va a lanzar una Master Collection de los juegos de Ninja Gaiden pero esa Master Collection viene con los juegos de Ninja Gaiden Sigma que quiere decir los juegos de Ninja Gaiden Sigma fueron juegos que salieron para plataformas como Playstation 3 por ejemplo Xbox 360 y también Playstation Vita y son juegos que no se asemejan a los juegos originales que salieron en las consolas antiguas que son la Xbox la primera y también el Ninja Gaiden 2 que también salió en Xbox 360 estos juegos fueron recortados en sus dificultades también fueron recortados en sus contenidos y en esta Master Collection que va a salir este año no van a salir los juegos originales van a salir solamente los Sigma y ahí voy a estar haciendo un retro unboxing de los juegos originales y en que se van a diferenciar con esta Master Collection que va a salir ah que buena así que para que estén atentos también ahí en la semana porque voy a estar subiendo el video de nuestro canal excelente porque Ninja Gaiden es un juego bastante conocido si pues Ninja Gaiden y sobre todo el de Xbox ya ahí les voy a también dar el contexto y les voy a mostrar también las diferencias de lo que son los Ninja Gaiden originales con los Ninja Gaiden Sigma ah bacán me gustó eso me gustó déjale así que eso pues profe esas fueron mis recomendaciones para esta semana y ya estamos llegando al final de este programita si número 3 3 3 3 exactamente cuídense muchachos de los delincuentes del día del joven delincuente y todas esas cosas si cuídense harto bueno ojalá que con todo esto de la cuarentena no haya tanto desorden también cuídense del bicho porque anda fuerte aguante todo el que está encerrado si no tiene que salir no salga por lo menos durante esta semana para qué tanto escuchen la capital si ahí no estamos en Spotify en Youtube tienen caneta de episodios para escucharnos y aprovechen de ver las películas de Ronaldinho si van a estar pegados en la casa aprovechen para ahí exactamente vean otros videos entretenense sí entretenganse harto y cuídense cuídense a los suyos los queremos nos estamos escuchando la próxima semana y chau 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 la capital de los simios jajajajajajajajajaja Gracias por ver el video.